Inés, ¿qué pasaba antes de llegar al tratamiento? ¿Cuáles eran los problemas que tenía? ¿Cuánto tiempo sufrió con esos dolores? Que no podía ni estar sentada bien porque me dolía mucho la espalda. Completamente sana y curada. Amén. Que Dios le bendiga por su... ¿Su nombre? Lujandrea Parabá. Domingo fue el primer día que usted vino. Sí. ¿Y cuál problema que usted tenía? Yo no podía comer nada de la comida, ni el pan, siquiera lo podía pasar, ni el agua, porque la volvía. ¿Y cuánto tiempo usted quedó así, sin poder comer nada? Una semana. Estaba sin comer. Solo el agua, medio la pasaba nomás. ¿Pero qué pasaba cuando comía? ¿Qué que usted sentía? Todo lo sentía amargo, lo hallaba feo, la comida. El agua igual la sentía amarga. No podía pasar nada, ni el pan, no desayunaba, me entraba allá a mi cuarto. Y la fiebre igual no me dejaba. Y después, ya cuando el pastor se acercó y comenzó a orar, desde ahí ya comí. El día, ese día que fue el pastor comí, tranquila. Y hasta ahorita sigo comiendo tranquila y con la agua igual. ¿Sigue haciendo el tratamiento con el agua? Sigo haciendo. ¿Entonces está tranquila, volvió a comer? ¿Está bien de salud, la febre, no hay más? No, no hay más, gracias al agua. Amén. Que tu fe te sanó, que Dios le bendiga. Amén, gente.